¿A qué velocidad le pegas? No sé si tienes medido un poco el récord o la velocidad. A ver, no sé qué récord tengo. Sé que alguna vez algún compañero mío de verme en algún torneo me han llegado a decir que alguna vez he golpeado a 370 kilómetros por hora, creo. ¿Cómo te preparas antes de los partidos? ¿Tienes algún ritual? Primero preparo el partido con mi entrenador, hacemos la estrategia, ese plan de juego. Luego nos vamos al pabellón, pues a mí me gusta irme con tiempo, una hora y media, dos horas antes de mi partido. Me gusta ver algún partido antes para ver un poco el aire en el pabellón, cómo va, cómo lo controlan los jugadores. Y luego también, pues ya una vez que empiezo a hacer mi calentamiento, me pongo mi música, me calienta mi fisio, luego hago yo mi calentamiento, luego hago un calentamiento en pista con mi entrenador y ya luego me voy a la zona de jugadores para salir a la pista del torneo. Siempre tengo mis momentos, ¿no? Quizás para momentos de partido, pues a los momentos me pongo más pop, alguna vez, o sea, me pongo también, me gusta el reggaetón, no sé, me pongo en plan música animada. Luego, por ejemplo, pues cuando me estoy tratando en el fisio por la noche, después de los partidos, me pongo más música relajada. Va todo un poco por momentos. ¿De la rival más dura que has tenido a lo largo de tu carrera? Yo misma. ¿Y alguna otra que pueda...? No. Por lo general, he tenido muchas rivales, entonces no te puedo decir una. O una que diga, ¡guau! Siempre me complica, no sé. Va por etapas, porque quizás a día de hoy puede ser Taizu Jin, que es la de China Taipei. Antes era, pues, por ejemplo, Nozomi Okuhara, una japonesa. Referente en el badminton de pequeño, ¿a quién seguías? En el badminton yo no he seguido casi nunca a nadie. Claro, tú has salido de la nada, ¿no? No tengo ningún referente a nivel de badminton. Vale. El referente siempre ha sido Nadal, no por el tenis en sí, sino por cómo es él como deportista y luego también como persona. A día de hoy me gustan muchos jugadores y me fijo en muchos aspectos de juego, o en algún movimiento, o en algunos golpeos, pero no es que tenga una persona clara. Y a lo mejor ya es adelantarnos mucho, pero no sé si te ha dado tiempo a pensar en el momento de tu retirada. ¿Cómo querrías a ese punto? Sí, si te has adelantado. Te he adelantado, ¿no? No, no sé. Está claro que ya no me quedan 10 años para retirarme, ya me va quedando menos tiempo, no tengo ninguna duda. Sí es cierto de que, bueno, todavía no me he planteado algo de qué va a ser de Carolina Marín cuando se retire, pero sí que tengo claro de que, por ejemplo, quiero ayudar a pequeños jóvenes a que vean que hay un camino y que en España lo hemos conseguido, ¿no? Al final, para mí, el badminton en mi vida me lo ha dado todo y yo no me quiero desvincular del badminton para nada. Y si te preguntara que en tu próxima vida qué serías, ¿te dedicarías también al badminton o es demasiado exigente este ritmo que llevo? Lo que sí tengo claro es que no sería entrenadora de alto nivel como lo es Fernando, porque al final he vivido esa etapa, esa vida como jugadora. Sé que es muy exigente, muy sacrificada. Entonces, en ese sentido, tengo claro de que entrenadora de alto nivel, no. Me encantaría, como te digo, ayudar a pequeños jóvenes a ayudarles en su día a día.